Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, como cada domingo vamos a abrir cajas, además han metido un par de cajas nuevas y tenemos que comprobar si tocan grandes skins o no, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas, ¡let's go! Y vamos chicos y chicas, es hora de abrir esas cajas y os voy a enseñar la forma de hacerlo y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y os da hasta un 15% extra en vuestro depósito, formas de depositar dinero chicos y chicas, G2AP que tiene un montonazo de formas de pago, si queréis depositar con Paypal tenéis que poner el país de Brasil abajo a la derecha, tenemos tarjeta y por último skins, así que vamos a ello Y como he hecho últimamente chicos y chicas, voy a abrir cajas desde las cuentas de otros youtubers, en este caso chicos y chicas, he visto que a Poker le están yendo bien las cosas, así que vamos a ver cuál es el perfil de Poker, que es este que tenemos aquí Y como os recuerdo también chicos y chicas, vosotros podéis cambiar el perfil de vuestra cuenta y podéis poner el de cualquier jugador para saber que bueno, que esta página es fiable totalmente y que os puede tocar lo que le puede tocar a cualquier youtuber Así que dicho esto chicos y chicas, hostia puta este se ha hinchado eh, madre del amor hermoso, una caja de 50 dólares, se acaba de sacar 850, maravilloso Es hora de abrir caja chicos y chicas y además también es hora de comentaros como conseguir esa Dragon Lore que pongo en el vídeo Y es que cualquiera de vosotros chicos y chicas que, atención, uuuh, empezamos bien eh, 57 pavos en esta caja 21, ojo que va bien Como iba diciendo, cualquier persona que deposite con el código que he puesto en la descripción tendrá la posibilidad de ganar esa Dragon Lore Es un detalle que quería tener con vosotros y que va a durar hasta el día 30 de septiembre, o sea, darle caña vale, porque yo le pediré Skin Club a todos los depositantes y una persona al azar será el ganador Así que darle caña a este enlace, lo tenéis como digo en la descripción y muchísima suerte a todos porque como digo ganar una Dragon Lore es muy muy complicado Y dudo muchísimo que haya cantidades ingentes de personas que depositen, atención está desde League, vamos a ver... 16, mierda, se hubiera tocado en mejor estado Y como digo chicos y chicas vais a tener muchísimas probabilidades de ganar más de 1000 euros, que eso es una auténtica barbaridad Así que darle caña y ya os contaré el 30 de septiembre a ver quién es el ganador, bueno el 1 de octubre mejor dicho Vale, la hemos probado, exceptuando la USP Kill Confirm, no es que más ya ha tocado grandes cosas, vemos Que esta es más barata, pero que aún así están tocando, que si a Casasimov, que si a V, bueno no, por favor, por favor Que si USP Kill Confirm, también tenemos la Player 2, vemos que los cuchillos son muy poco probable Este token, la Unita IG también es muy poco probable, así que vamos a dar la apertura rápida Y he visto que Poker ha abierto mucho una cosa, yo si tuviera que decir Poker en que tiene suerte, no en su cuenta Es en los upgrades, esta caja es una mierda, uuuh, pues fíjate justo cuando me iba a retirar, de repente me da esto, vale Vamos a probar suerte en los upgrades, como digo, pero antes quiero probar suerte en esta caja que es tremendamente cara Pero que como veis Poker, bueno, aquí 195, aquí 390, aquí 316, aquí le veo que va bien Por cierto, este Delta, no sé quién es, Delta Airlines, he estado buscando la cuenta de Poker, vale Y ese tío estaba en todos lados, ese tío está forrado, no sé si es la compañía literal Porque es que no sabéis la cantidad de gente que ha abierto de cajas De momento, 141 dólares, no es lo que queríamos Vamos a darle otra oportunidad, luego puedo abrir otro, otros 397 Pero por favor, que el que quiera tener suerte soy yo No, la Lightning Strike, no, esto es una estampada de... Uuuh, tanto vale Bueno, pues se coge, se coge, muchas gracias Joder, como cambian el valor de las skins, loco Vale, vendemos una Ucamaleo, nos quedan 98 Vale, tengo que vender una más que cueste muy poquito Esta, 3, vale, esta es la que menos vale Y quiero abrir una de cuchillo a ver si tenemos suerte Vale, esta de aquí Y ya con esto chicos y chicas, vamos a reventar los upgrades Es ahí donde la cuenta de Poker triunfa Y lo dicho, podéis usar cualquier cuenta de cualquier youtuber que esté en la página Ay, el Bayonetta, que bonito hubiera sido 63, aquí hemos palma bastante Pues vamos al lío, vamos a hacer los upgrades El primero que voy a intentar es con 243 dólares Recuerdo que he empezado con 600 O sea que nos hemos quedado prácticamente igual Vale Eh, me encantaría tener este Flipknife Y lo voy a poner aquí Así que venga, vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas Es un 69% de ganar Uuuuh, bien, bien, bien Ostias, estaba un poquito tenso, eh Está un poquito tensa la cosa Vale, ya hemos ganado dinero sin lugar a dudas Eh, ¿cuánto tenemos? 672 dólares Fíjalo dicho, la cuenta de Poker me da muy un feeling con el tema de los upgrades Podríamos probar suerte La emperador, tío La emperador en verdad la quiero recuperar, eh La quiero recuperar esta M4 Que se la de a Flippin en su momento Y la verdad que la he hecho de menos Así que vamos a probar suerte chicos y chicas 61,79% Por favor ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Uh! ¡Lo conseguimos chicos y chicas! ¡Hostia! En la cuenta de Poker ¡Let's go! De 600 dólares Nos hemos plantado con 834 Bien, 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 bien Chicos Pues nada Vamos a sacar de aquí Por favor Esta M4 Emperador La quiero en mi inventario Y recordar chicos y chicas Si queréis participar en ese sorteo de Dragon Lore Simplemente tenéis que depositar cualquier cantidad Con el enlace que tenéis a la descripción Así que dicho esto Vamos a esperar a que llegue la skin Y aquí lo tenemos chicos y chicas Recibimos esta M4 A4 está Tracker Emperador Factory New Que tenerlo por seguro Lo veréis en los próximos episodios De partidas con TGD Así que es todo por el vídeo de esta tarde Luego tendréis otro como siempre Espero de corazón que os haya gustado Si el sorteo de Dragon Lore Os ha encantado Reventar el botón de like Y nos vemos esta tarde Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!